No muchos espectáculos este año han llenado, o casi llenado, para el pasado. Bueno, buenas tardes, ¿qué más? Nación, ¿no? Se percibe un buen éxito en el verano, pero no sea la continuidad todo el año, ¿no? Gracias a Dios que estemos para este año y para lo que resta este año y para el próximo, así que estamos muy contentos. Ok, gracias. Gracias a usted. Gracias a Dios. En este caso sí, gracias a Dios, fue un éxito en Mar del Plata, siguió siéndolo en Buenos Aires. En Buenos Aires bajamos con una cantidad de espectadores impresionante. Cualquiera que le diga que habíamos metido esa semana, 1.300 personas, no puede creer que haya bajado el espectáculo. Pero en realidad era una propuesta del productor Faroni, que había ya arreglado de antemano toda esta salida, toda esta gira, y ya había dado su palabra, así que aún estando muy bien en Buenos Aires, hemos empezado la gira como tenemos que hacer. Más allá del producto, ¿no? En cuanto a ustedes, quizás una de las claves del éxito que haya sido el polifacetismo de cada una de ustedes. Ah, bueno, eso no lo puedo decir, yo no sé si no tendría que ser el público, pero sí creo que todas hemos tratado de las que no podíamos bailar, de poder bailar un poco, las que no podíamos cantar, cantar un poco, las que no podían actuar, actuar un poco. Y bueno, y así tratamos de hacer como un grupo homogéneo, donde no se destaque uno en especial, sino que todas podamos hacer más o menos lo mismo, cantar, bailar y actuar. ¿Sabés que alguno o alguna, viendo la obra por ahí, puede decir que en la realidad se podría fomentar, fundar un club de divorciada? Absolutamente, absolutamente. Siempre que sea para fines buenos, que no sea para ponernos en contra de los hombres, sino a favor y poder, como pasa en el show de las divorciadas, tener una esperanza, una mirada esperanzadora, que bueno, que si tuviste una mala experiencia con tu matrimonio, tu pareja, tu amante, el que fuera, puedas considerarte lo suficientemente fuerte como para seguir adelante, conseguir otro amor y buscarlo. Habría que ver qué requisito tendría que tener, la que quiera entrar. Claro, sí. Y no sé, eso lo dejo ya por cuenta. Ok, te agradecemos mucho y bueno, nos gustó mucho. Bueno, muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias por recibir. Bellísimo, la verdad, bueno, muchísima gente, así que felices de que esto haya pasado. De alguna manera vos sos local acá. Sí, yo soy de mi zona, es de mi zona. Hubo gente que me vino a haber conocido. No solamente por esto, porque ya estuvimos hablando con las otras chicas, el lleno se dio por todos lados. Sí, sí, la verdad que estamos contentas con las dos plazas que hemos hecho después de estar en la plaza, en Buenos Aires, en la capital. Montería de Dios tuvo bárbaro, ahora Martínez, mañana estamos en La Plata, así que bueno. Sí, siempre con las otras chicas tuvimos el día de la presentación, ¿no? Y se parece que es un buen éxito en el verano, pero quizás no la continúa tanto, tanto tiempo, ¿no? Un poco extra, fue más de lo que esperábamos. Claro, yo creo que sí, bueno, la verdad que bueno, yo creo que uno también tiene siempre la ilusión, ¿no? De que el proyecto dure por mucho tiempo, ¿no? Porque eso quiere decir que a la gente le gustó, que tiene éxito y que le guste el trabajo que hacemos. Así que bueno. Estaría bueno, digo, en la realidad, lo hablamos con Ana también, de poner un show de divorciados en la realidad, ¿no? A mí me se va a ocurrir, me parece. ¿De divorciadas o de divorciados? Está bien, está bien, está bien. Finalmente, por ahí terminando, estás a full con tantas actividades, ¿no es cierto? Con tu programa de gimnasia. Sí, estoy con Fox, he lanzado ahora unos productos, suplementos dietarios también, tés y unos geles reductores y anticelulíticos. Así que estoy súper contenta con ese proyecto. Después también estoy, bueno, aparte con el teatro y con proyectos para cine que me han estado llamando. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, sí. Nos gustaría que empiezas en Antena, porque ya que relacionamos, ¿no? El olímpico con el que hace, te imaginas. No, 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 no. Representante de Venezuela. No, ya te vieja para la gracia. Ok, gracias, sí, sí. Bueno, chao, chao, mi gente. Te quiero.